Y ese fue el interesante reportaje sobre Tanina Tuarovsky y sus gemas del infinito. Y ahora, porque todas las redes interdimensionales lo pidieron, en los imperdibles del Sistema Solar, con ustedes, la región de Antofagasta. El día de hoy hemos llegado hasta Chiu Chiu y chuta que lo hemos disfrutado. Este lugar es supersónico. Aquí el tiempo se pasa volando. Sus construcciones son bastante misteriosas. Esto me recuerda el arte de mi tío Eulalio, uno de los más grandes artistas de la galaxia. ¡Pero esto es mejor! Finalmente me puse a buscar los geysers del Tatio. Tatio, hasta que apareció un nuevo amigo del que quiero ser su amiga para siempre. Muchas gracias. Nunca te olvidaré. Debes ser una persona muy generosa, Don Tatio, porque sus geysers son un espectáculo que inspira a recorrer galaxias para conocerle. ¡Hasta la próxima! Imperdibles del Sistema Solar Fue presentado por Chile es tuyo.